Alabanza, piñon, javarime, que llegue pa' cansado y pa'y pisita'z Pero chay na ma'kanchiruna kaiwanga, ay chay kaiwanga As le apita'kiso, pero ka'as bien popi Sungo'n chik tako'y kusun, hermanos, taita' Dios ¿Cuántos decimos, amén? Lo importante, taita' Dios, munang nungan chikpa Sungo'manta, halay A la macunan chik ¿Cuántos decimos, amén? ¿Cuántos decimos, hermanos, van a cunan? ¿Cuántos decimos, amén? Cacho mi arrespeto, obediencia Porque taita' Dios, pa' vaso y man, mi jamo cuncin Amane, apurico, y cacho, cuñacho, hermanos Por favor, disciplinadores Porque taita' Dios, pa' vaso y man, o cualquiera, o así, churin Amén Tal vez, chay na chayay kamunki Yo hay con Kachkaniko, Ministerio de Lluvias de Sanidad Kaypi, compañía de Kachkaniko, hermano y Mikaías, que está en Iria Mi hermano Mi hermano Ángel, que está en el bajo Diferente lugar, Manta, que está en Iria Pero, ¿cuántos decimos, amén? ¿Cuántos decimos, amén? ¿Cuántos decimos, amén? ¿Cuántos decimos, amén? Gracias a mi hermano José, que es justo, no quinto A su familia Y no quinto Gracias, digo a mis padres Gracias a mi mamá para mi siempre Hay una oración que me ayudaban Gracias a mi congregación Gracias a ellos Gracias a mi papas Gracias a mi mamá para mi siempre Hay una oración que me ayudaban Gracias a mi congregación Padre, gracias Cuando me amas, Señor Cuando me amas, Padre Pues ya ¿Qué me�AKE матери? Me cuesta ¿Qué me ha Getting algo Cuiere 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 ¿Qué me ha Ho Lexa Cuesta Hingga Ac Besch Gracias a Dios, hermanos, a un vida tarabacoso, pastores, conservos, gracias a su Padre, que el mundo pide de precioso por él, o agnanismo que me dice. Gracias a Dios, hermanos, gracias. Gracias a Dios, hermanos. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 En el vuelto Pañal, por el aire De la vida En el cuento En el vuelto En el vuelto En el vuelto En el vuelto ¡Suscríbete! 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 Estilo es muy poder y mongresitos XML De ahí le 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 les Si no te odes! Bibas y de ellos! Si no te dices y siempre se está bien No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no.